Colombia afronta una crisis de orden público en donde cada día el panorama es más agudo. Chocó, Cauca, Nariño y Huila son los cuatro departamentos del país donde ha crecido la violencia en diferentes escenarios. Masacres, expansión de grupos armados ilegales, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad. En este video queda claro como en medio de un desembarco de tropas militares en el Cauca. Las disidencias de la FARC intentaron derribar el helicóptero, lo que obligó a las fuerzas militares a salvaguardar la vida de los soldados. Según afirman los militares, esta escena es el pan de cada día en este departamento. En Nariño y Huila el panorama es crítico ante los enfrentamientos a muerte por parte de grupos armados ilegales que quieren tener el control territorial y seguir su accionar delictivo y negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal. Además de la expansión de las disidencias de mordisco en el Huila. En Chocó, las amenazas a la población en medio del paro armado por parte del ELN que duró nueve días y sus efectos fueron el confinamiento de más de 50 mil personas, tres personas muertas, entre ellas una menor de edad, además de la escasez de medicamentos y comida. Por esta situación, el ministro de Defensa y la cúpula militar se desplazaron este jueves para analizar lo que sucede. El Consejo de Seguridad Extraordinario pretende diseñar estrategias de seguridad y evitar que la violencia en este territorio siga aumentando. En lo corrido de este año en Colombia se han registrado 44 masacres, 132 ataques a la fuerza pública, 60 hostigamientos, 14 azonadas y más de 350 menores de edad reclutados de manera forzada. ¡Gracias!